No apagues esa luz prendida, ni cedas al tercer intento, bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto. Yo le escribí esta canción a una persona y esta persona ese mismo día por la mañana me llamó por teléfono y me dijo, bueno, es una chica que toca el piano y que canta y me contó que se había cruzado con una vecina suya por el pasillo y le había dicho, oye, ¿eres tú la que toca el piano? ¿La que canta? Y dijo, sí, pues dan ganas de subirte el volumen. Entonces ella me contó eso y me mató esa frase, pensé, eso tiene que ser una canción. Bueno, es una chica que tiene un talento arrollador y tiene, como todos tenemos, unos en mayor y otros en menor medida, mucho síndrome de impostor, de pensar que en realidad no lo hace tan bien, de tener muchas dudas sobre sí misma. Y básicamente lo que quiero decir es no te apagues ni cedas al tercer intento ni al cuarto, porque al final la persistencia es lo que hace que un día suene la campana y al menos te puedas dedicar a ello, más o menos. Desde entonces hemos pasado mucho tiempo juntos, hemos cantado mucho juntos, hemos trabajado mucho en canciones, en mías, en canciones suyas. Y bueno, es una compañera ahí musical y de vida importante. Bienvenida al escuadrón suicida, bienvenida a este mundo imperfecto, bienvenida a este mundo imperfecto.